F. Garrido Lock Security, empresa con más de 30 años de experiencia sirviendo Puerto Rico. Nos dedicamos a la instalación y reparación de todo tipo de cerradura eléctrica, magnética, decorativa, door closer, exit panic device y mucho más. Contamos con sistemas exclusivos de alta seguridad y llaves no duplicables. Marcas ASA y Medeco. Ofrecemos servicio a toda la isla, comercial y residencial. Se pueden comunicar con nosotros al 787-752-7550. ¡Gracias!